Y necesitamos una persona para preparar la vainilla. ¿Eso? ¿Eso va adentro? Sí, sí. Cristina. ¿Uno? Una ramita, sí. ¿Quieres poner dos? Puedes poner dos. Bueno, entonces necesitan explicar lo que están haciendo. ¿Qué estás haciendo? Ahora estamos preparando la leche. Estamos rallando limón. Sí, yo puse ramelas, dos ramelas. De canela. De canela adentro. Y ahora necesitamos... Ramitas. Ramelas. Y ahora tenemos los vanagascar vanila beans. ¿Tú sabes preparar la vainilla? No, no sé. Es muy importante. Vamos a ver. Enseñeme. Vamos aquí. Ahí está Jorge. Jorge, saludas. ¿Quieres que yo filme? ¿Quieres filmar? Vamos a pasar a la fantástica Dalia para que sea la videograbadora. Ok. Ok, Cristina, ¿no haces nada? Yo quiero grabar la vainilla. La vainilla. Oh, sí. Cristina va a probar la vainilla. Ok, tengo una pregunta. ¿Para entrar y alejar y acercar? Oh, aquí. Ok. No sé dónde está. No sé dónde está. Pero don Antonio estás grabando para arriba. ¿Cómo? Estás grabando así en el de... ¿O así no funciona? No, estás volteando. Perdón, niña, las voy a voltear. Ok. ¿No sabías eso? No, yo creo que ese error, ese error está muy chistoso. Ok. Ok. ¿Qué están haciendo, niñas? Estamos jugando alucón. Ok. ¿Y dónde está Alexa? Está... Ah... 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 Ok. ¿Qué estás haciendo, Jorge? Yo estoy tomando la vainilla. Ah, ok. Ah, muy interesante. Estoy seleccionando que todos estén haciendo su trabajo correctamente. Ok. Ayúdame, Jorge, a buscar una tabla... de cortar... para preparar la vainilla. Y la señorita Priscilla... Aquí. ¿Estás batiendo huevos? ¿Estás batiendo huevos? Ok. Ok, Chris. En inglés. Porque yo te conozco de inglés más que de español. Entonces, abres la vainilla. Priscila. 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 ¿Qué es tu nombre de clase española? La abres con cuidado. Ahora huele eso. Pa' ti. Pa' ti. Pa' ti. Ok. Sacas unas... No sé. No sé. No sé. Necesitamos el cuchillo pequeño. Ayúhhh. Oh. Ya se ha perdido el cuchillo. Ah no, lo tiene... Lo tiene... Esto lo vamos a buscar. Muy bien. ¿Tengo que hacer huevos aquí? Huevos. 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 Esa, eso es una, eso es una. Toma la celica. Entonces, vas a estirar la vainilla. Vas a cortarla por la mitad con mucho cuidado. ¿Con la mitad de qué? ¿De la mitad? Con cuidado. Con la punta, con la punta. Con la puntita. La vas a abrir en dos. Solamente cuesta 15 dólares, así que no es... No hay presión. ¿Estás cortando, sí? Sí. ¿Estás nerviosa? No. Ok, ahora la abres. Puedes cortar arriba y abajo un poquito. Corta aquí. No, no. Así. Cortalo. Arriba del todo. Y abajo también. Y abajo. ¿Eso no se llama el culo de la vainilla? Sí. Ok. Estamos chiqueando. ¿Te gusta comer eso también? Sí. Ok, ahora la abres. Y ahí dentro... Porque la vainilla es una judía, es un pi. Y dentro... Ahora esto es lo más importante. Tienes que limpiar ahí dentro esa pasta con el cuchillo. Lo raspas. ¿Quién sabe el verbo raspar? Es crepe. Y eso tiene muchísimo sabor. Ahora coges el cuchillo y lo limpias. Con el cuchillo. Sí, pero... Sí. Es muy delicado. A la leche también le vamos a poner dos cucharadas de azúcar. Sí. O tres. 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 ¿Con la cuchilla? ¿Con la cuchilla? Sí, ahora... Dos raspas con la cuchilla. Bueno, ¿y qué les parece el sur de Borges? Sí. Está bien. O no. Tres dedos. ¿Sabes? No. Puedes usar la punta. La punta para... Porque el otro fue mal. Ah, sí. Muy bien. Y cuidado, y eso va a la leche. Ok, eso va a la leche. Hola. Hola. ¿Cuánto vamos a cobrar por estos? Y la vainilla también. ¿50 dólares? ¿50 dólares? Tenemos que recobrar el costo de la vainilla, por lo menos. ¿Como en heladas? ¿No? ¿No? ¿Ups? ¿No me hablan? ¿No me están diciendo nada de Borges? Estamos... Estamos trabajando en... Es difícil. Es súper difícil.